¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto tenerlos nuevamente en mi canal! Soy su amigo Andrey Mapa y ahora tendremos un paseo por la zona centro-norte de nuestra ciudad capital, la Ciudad de México, en la cual conoceremos y nos deleitaremos un poco de esta sorprendente y gran urbe. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Nos encontramos en el centro de la Ciudad de México, pasando por monumentos históricos y una torre emblemática para llegar al Palacio Nacional y al corazón de esta ciudad, también conocido como el Zócalo. Aquí también está la zona arqueológica del Templo Mayor, fundada por los mexicas en 1325. La Catedral Metropolitana está ubicada en el lado norte de la Plaza de la Constitución, que formó parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Aquí hacen limpias estas personas para quienes quieran venir. Aquí es la base de los camiones que te pueden llevar a cualquier punto de la ciudad en estas rutas. Estos son los camiones los cuales puedes ingresar para que tu viaje sea placentero. Esta es la Casa de los Azulejos, donde en el siglo XVIII vivían los condes del Valle de Orizaba, y ordenaron llenar de azulejos de Talavera Poblana para cubrir el exterior del edificio. El Palacio de Bellas Artes es el recinto cultural más importante de México. ¡Vean esto! Este recinto inició su construcción en 1904 y fue diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari. Es una de las casas de ópera más importantes del mundo. Este es un edificio multifuncional. Cuenta con diversos escenarios y espacios artísticos, así como de un museo. El Museo del Palacio es la organización que se encarga de los murales permanentes y otras obras del edificio, además de organizar exhibiciones temporales. Esta es la Avenida Reforma, una avenida con gran tradición, en donde hay marchas, hay festejos deportivos y muchas cosas más. El Paseo de la Reforma es una de las avenidas más importantes de la ciudad. En esta se ubican los edificios más altos, así como otros de interés financiero y comercial. A lo largo de la avenida encontrarás monumentos esenciales de la reforma, además de ser sede de exposiciones culturales. Del 14 de octubre al 10 de noviembre de cada año, la celebración del Día de Muertos es una fecha muy importante para los mexicanos. Se presenta en esta avenida la Exposición de Mexicráneos, una muestra muy colorida y llamativa, donde se exhiben aproximadamente 55 cráneos diseñados por diferentes artistas. ¡Chequen esto! Si tienes la oportunidad de venir en estas fechas a esta ciudad, no te puedes perder esta magnífica exhibición. No te humanity innovadora. Y en un partido, dale un저, y la innovación, Amigos, ahora estoy en este santuario tan importante en Latinoamérica. Es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Este santuario de la Iglesia Católica está ubicado en el Cerro del Tepeyac. Es el recinto mariano más visitado del mundo. Anualmente, unos 20 millones de peregrinos lo visitan. Este edificio comenzó a construirse en 1974 a raíz de la necesidad de permitir el acceso a una mayor cantidad de peregrinos, ya que el antiguo templo era inestable y se había vuelto peligroso para su uso. Amigos, ahora voy a subir a la capilla de la Virgen de Guadalupe. Son 180 escalones desde aquí hasta donde se ve la capilla del Cerrito. Acompáñenme. A los que quieran venir y sufren alguna discapacidad, están estas rampas para poder subir la capilla del Cerrito. Abajito existen algunas tiendas de souvenirs. También hay baños públicos y pueden comprar aquí su recuerdito. Ustedes descubrarán. Son 180 escalones. Ya casi llegamos. La capilla del Cerrito es donde se recuerda el milagro de las flores y la primera de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y fue construida en 1740. Y la vista desde esta altura es impresionante. Al bajar del Cerrito nos encontraremos con un jardín amplio y bello donde encontrarás un monumento donde los nativos hacen una ofrenda a la Virgen. Este lugar es denominado La Ofrenda porque aquí es la representación de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Siguiendo con nuestro recorrido nos dirigimos al Museo de la Basílica de Guadalupe. Las recomendaciones para el museo son las siguientes. Te voy a pedir que no rebases la línea amarilla con verlo que vas a encontrar en el suelo y en todas las salas. No toques ni te recargues en la obra, por favor. En este momento te tocan los barandales. El cubrebocas siempre arriba de la nariz. Guardar la distancia con la gente que vas a encontrar delante de ti. Y si quieres sacar fotos solo que sea sin clave. Este museo fue inaugurado en 1941. Se encuentra en la parte norte del antiguo convento de Capuchinas. Aquí encontrarás una importante colección de arte novohispano, compuesta por cerca de 4.000 obras. Este acervo artístico es el más importante que se conoce, pues incluye además del famoso lienzo del sagrado original, un gran número de pinturas y múltiples manifestaciones artísticas de tema religioso y civil, pero esencialmente guadalupano. Hemos terminado el recorrido del museo de la Basílica. Excelente. Vengan a visitarlo. Y es así como terminamos un video más. Si te gustó te invito a suscribirte a mi canal y darle like. Soy tu amigo Andrey Mapa. Hasta pronto. Viajen por México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!